¡Muchas gracias por esos aplausos! Bueno, bueno, ahora vamos a cantar... Vamos a cantar todos juntos... ¡Noches de Bohemia! Bueno, Peter y Mónica, por favor, que me ayuden a cantar también Noches de Bohemia. A ver qué tal nos sale cantando todos. ¿Ok? ¡Vamos allá! Yo no sé cómo olvidarte... ¿No se la sabe? ¿Sí? ¡Vamos allá! ¡Venga, otra vez! Yo no sé cómo olvidarte... ¡Venga, la última vez ya y ya la hacemos con música! ¡Venga, vamos allá! Yo no sé cómo olvidarte... Noche de Bohemia y de ilusión... No me doy a la razón... No me doy a la razón... ¿Cómo te olvidaste, ves? No me doy a la razón... ¡Venga, otra vez! Yo no sé cómo olvidarte... Yo no sé cómo olvidarte No te debo en esta ilusión No me doy a la razón Cómo te olvidaste de eso Busco y no encuentro una explicación Solo la desilusión De que falsos fueron tus besos Yo quiero vivir distante Como arrancarte de mi adentro Desde que te marchaste Mi vida es un tormento Yo ya no quiero recordarte Ni siquiera ni un momento Pero llevo tu mano No te debo en esta ilusión No te debo en esta ilusión No me doy a la razón Cómo te olvidaste de eso Busco y no encuentro una explicación Solo la desilusión De que falsos fueron tus besos No te debo en esta ilusión Vamo' esas palmas, esas palmas que se escuchen, vamo' ya, esas palmas venga, seguidita. Noche de bohemia y de ilusión, ya no me doy a la razón, como que olvidarte de ir. Buscando encuentro una explicación, solo la decido de mí, de que falsos fueron tus venidos. Noche de bohemia y de ilusión, ya no me doy a la razón, como que olvidarte de ir. Buscando encuentro una explicación, solo la decido de mí, de que falsos fueron tus venidos. Con esas temitas, pájaros de barro. Vamo' ya. Venga, esas palmas, vamo' ya. Arriba. Losvenidos. Vamo' ya. Con esas palmas, vamo' ya. Arriba. La playa deserta Hoy cierro yo el libro De las horas muertas Hago un páquearoso de barro Hago un páquearoso de barro Y los echo a volar Por si el tiempo me arrastra A playa deserta Hoy rechazo la vaqueta El abandono y la pena Vi una página en blanco más Siento el asombro de un trascente solitario En los mapas me pierdo Por su sol carnavego Ahora sopra el viento Cuando el mar quedó lejos hace tiempo Ya no subo a la cuesta Que me lleva a tu casa Ya no duerme mi perro Junto a tu cantera En los verdes en el tiempo No ha ido a los sentimientos Y a estos pájaros de barro Que quieren volar Y a estos pájaros de barro En los barrios me pierdo 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 En las carreteras duermo Ahora sopra el viento muchas gracias gracias bueno continuamos con otra mitad que tiene por título insurrección donde estabas entonces cuando tan nadie es mejor que nadie pero tú creíste en vencer si llorante tu puerta de nada sirvió barras de barba en teneros de amor os enseñé mi troquito peor retades de mi vida fotos a contraluz me siento hoy como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre ¿dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? nadie es mejor que nadie pero tú creíste en vencer si llorante tu puerta de nada sirvió barras de barba en teneros de amor os enseñé mi trocito peor retables de mi vida fotos a contraluz me siento hoy como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre me corto el pelo una y otra vez me corto el pelo una y otra vez me quiero defender dame mi alma y déjame en paz quiero intentar no volver a caer pequeña estrena para continuar en la brecha me siento hoy como un halcón llamado a la fila de la subregión me siento hoy como un halcón llamado a la fila de la subregión muchas gracias bueno 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 ahora vamos a cantar una canción ¿conocen ustedes la canción? todo tiene su fin nos ayudan a cantarla un poquito todo tiene su fin también la hemos titulado también la hemos titulado como la del pienso porque hay un caballero que me pedía canta la del pienso y la del pienso resulta que es la de siento siento que ya tengo la hora pero no nos vamos todavía eh dale me ayuda a cantar luego ya nos toca una sevillana y un paso doble que tenemos aquí un amigo que nos va a cantar va a bailar un paso doble ¿no? me ayudarán por favor a cantar la de todo no tiene su fin me ayudan conmigo con los coros venga esos coros por favor esos coros conmigo de todo no tiene su fin te van aollar aún también ¡Gracias! ¡Gracias!